Bueno, recuérdate que es mejor que cumpliste Tú me das dos mil pesos y yo te voy a dar Diez pesos todos los días Adiós, ¿cuántos años te voy a pagar? 22 semanas tiene el año Son 520 ¿Y a cuántos años te voy a pagar? 4 años son dos mil Y te va a ganar los 20 de los 4 años Debe decir que te va a ganar los mil ochenta Ahora te voy a machacar ¿En cuántos años para acá? 4 años te voy a ganar los 80 El mejor que también eres tú Tú no te sigas yo creo que hay 52 semanas de avión Tú no vas a machacar Ayuda, pero no puede ser posible que yo no consiga 10 pesos en la semana